Mi nombre es Nelson González y esto es Flowers Tutorials Video. El día de hoy con un arreglo mucho más escultural, una propuesta mucho más vanguardista para este próximo regalo del Día de las Madres. Si todo el tiempo le regalas a tu mamá un ramito de flores que compras a última hora en un supermercado, en una farmacia, este video tutorial te va a enseñar a cómo puedes utilizar esas flores que consigues en un supermercado en tiendas de conveniencia, de muy fácil acceso, pero de una manera distinta y mucho más creativa. Es un arreglo sumamente económico, pero muy representativo, ya que los materiales con los que está hecho son de fácil acceso, pero en la creatividad está la gran diferencia de lo que tú puedes presentar. A mí particularmente es parte de las propuestas de diseño que siempre estoy buscando para ver cómo nos reinventamos como profesionales en el área de la floristería y la decoración y esta propuesta me encanta para poderla obsequiar en el próximo Día de las Madres. Quédate con nosotros en los próximos minutos para que veas esta propuesta aquí en Flowers Tutorials Video. Como lo vieron al principio de este video y lo que les comentaba, que la idea de nuestros jarrones siempre volteados han sido tendencia y han llamado muchísimo la atención, no solamente para ustedes, seguidores de nuestro canal de YouTube, sino también para las personas que nos siguen por nuestras redes sociales. Entonces hoy quisimos hacerles esta otra propuesta, un poco más primaveral que la anterior, que tenía solamente masificaciones de hortencias y esta es perfecta, pero perfecta para esas propuestas de primavera que son diferentes y mucho más alegres por la combinación de colores. El material que utilizamos, utilizamos espuma floral de la marca de Smideroasis y estos potes que son verdaderamente muy económicos, venían en tono de verde original, pero yo previamente al video los hice pintar con spray en este tono de rojo intenso porque verdaderamente este tono terracota me gustaba mucho con el tema de las flores que íbamos a trabajar. Bueno, estos potes los conseguí en una cadena súper conocida por todo el mundo y la consiguen en todo Estados Unidos, que es la cadena Dollar Tree. Me costaron solamente un dólar y las flores con las que estamos trabajando en esta oportunidad las adquirimos en la cadena Publix. ¿Ok? Quise trabajar en esta oportunidad con flores de la cadena Publix porque nunca lo había hecho y quería probar un poco qué podíamos hacer y cuánto podían durar estas flores. Muchísimas personas las compran para sus hogares y las trabajan como flores al agua, pero yo quería ver cómo hacíamos esta masificación floral que fuera diferente con este material. Entonces, ¿qué trabajamos acá? Trabajamos con todas estas variedades de flores. Tenemos rosas bebés, tenemos astromelias y tenemos estos crisantemos y este surtido como tal de flores también que lo pueden conseguir en la cadena de Publix. Y aquí tenemos unas florecitas que también vamos a incorporar al final de la composición para ese toque primaveral. Así que parece como que el jarrón se estuviera derramando, que a muchos de nuestros seguidores les gusta. Y a mí particularmente, por supuesto, me encanta porque es una de nuestras propuestas de diseño más joviales y más creativas. Entonces me voy a cámara rápida para mostrarles cómo vamos incorporando desde el follaje y los potes en toda esta composición. Recuerden que una de las cosas más importantes es darle la orientación que le queremos dar y recordar que las flores tienen que verse como que salen del envase porque ese es el sentido de este diseño. Entonces, en este caso, colocamos una espuma floral adicional para poder tener este juego en la composición, que es lo que nosotros queremos, el efecto como tal. Para inmovilizar el pote, utilizamos los mismos tallos de las flores con las que nosotros estamos trabajando para que no nos salga tan costoso la regla. Entonces, eso lo empezamos a hacer de, a mí particularmente, de todas las flores que tenemos acá, unas de las que tienen tallos más rígidos y las que se adaptan perfectamente para eso, son los tallos de las rosas y no funcionan perfectamente para eso. Una vez que nosotros hemos incorporado ya toda la composición primaveral de flores, fíjense la variedad de colores y de texturas. Casi nunca suelo trabajar arreglos con tanta variedad de colores ni de texturas porque yo prefiero de repente trabajar con un solo tipo de flores o con pocos tipos de flores, con de repente máximo tres o cuatro tipos de flores en una composición, pero esto es algo ya más de primavera y en la primavera por lo general se trabajan estas combinaciones de colores muchísimo más mixtas porque bueno, se busca trabajar lo más cercano a lo que vendría siendo la época del año y lo que es costumbre. Ya que empezamos a incorporar aquí, yo empecé a incorporar unas piezas del alambre floral que a mí definitivamente me gusta muchísimo porque nos da esa sensación como que el pote verdaderamente se abrió por la mitad y va llegando de un sitio al otro y esta composición como un poco más escultural. A mí me gusta trabajar más este tipo de composiciones o de arreglos porque me parece que tienden a ser mucho más creativos y mucho más funcionales a la hora de presentar esas propuestas que sean verdaderamente vanguardistas. Este alambre floral ya ustedes lo han visto, que lo hemos trabajado en otros videos y si no pueden darle hacia atrás para que vayan viendo nuestros primeros videos tutoriales y ya saben que se trabaja muy pero muy fácil. Entonces al incorporarlo dentro de esta composición podemos colocar estos elementos mucho más esculturales que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya terminamos entonces esta composición que es lo que yo llamo definitivamente un arreglo mucho más artístico y más escultural. Fíjense qué bonita quedó esta composición con estos elementos sumamente mixtos. Esta combinación de colores muchísimo más primaveral es algo propicio para lo que vendría siendo la época de primavera o para hacerle un regalo a esa persona especial cuando quieren hacer un regalo que sea fuera de común. No es el típico arreglo de flores que vienes haciendo durante años sino que quieres presentarles algo mucho más vanguardista porque conoces el gusto de esa persona y que es alguien que va a saber apreciar la técnica y el trabajo floral. Allí puedes hacer un regalo como este. Es parte de las propuestas que nosotros tenemos y definitivamente trabajando con estos materiales que se consiguen muy fácilmente. Ya les comenté que todas estas flores fueron adquiridas en una cadena de supermercados sumamente conocida y que la consiguen a lo largo de todo Estados Unidos. Igual que el pote, lo único que sí pueden comprar en línea es el alambre floral que este es de la marca Cimidero Asis que lo utilizamos como para darle ese acento final que se viera más artístico y más escultural. Mi nombre es Nelson González y fue un placer acompañarlos en este Flowers Tutorials Video.